LLEGAMOS cae 8 todo el medio hermano pelicula y nueve mira el sol y así será todos los días con sol amén amén pero no empujen no empujen ay pero quién está en cartagena montaner al próximo poeta de la canción que sigue el legado del señor ricardo montaner con la poesía sé que no eres sola para mí amén bueno les voy a explicar algo que ustedes no saben estamos aquí aparte de por el huracán estamos acá porque montaner cumpleaños mañana él por ejemplo está invitado montaner cumpleaños mañana entonces de sorpresa como él tenía una fiesta en miami y no se va a poder por el huracán de sorpresa llegan hoy también mis papás los papás de Sara la novia de Mau y un montón de gente más entonces estamos esperando que lleguen para darle la sorpresa que tal el cuarto maravilloso wow que cool a ver pero nos traerá más maletas sorpresa oh 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 les voy a explicar algo resulta que a mí me encanta harry potter Y yo quise empezar a verme otra vez con Evaluna En todas las películas de Harry Potter Ya nos vimos la 1, la 2 Pero la verdad es que por culpa de Evaluna Ha sido todo muy lento Y nos estamos viendo una película cada mes Eso no es verdad Si es un poquito de verdad Empezamos a verlas hace como 3 semanas ¿Cuántas nos hemos visto? ¿Quieren que les cuente una cosita? ¿Quieren que les cuente una cosita? A ver Les cuento una cosita Camilo, cada vez que yo me voy a acostar a ver una película Durante el día Me juzga Me dice que no estoy siendo productiva Que debería hacer algo como afuera Que hay sol Y salir Y jugar Y hacer cosas Y hoy todo el día Y todos estos días que empezamos a ver Harry Potter Me ha estado diciendo Ay, pero vamos a ver Harry Potter justo después de desayunar Todo el día Harry Potter Todo el día, todo el día, todo el día ¿Y todo el día? ¿Cuántas nos hemos visto? Que me parece chévere Perdón ¿Cuántas nos hemos visto? Dos ¿En cuánto tiempo? La verdad En dos semanas O sea, una película por semana O sea, una película de dos horas y media por semana Te pido por favor que hagamos una maratona y nos veamos todas Deja de tratarme así ¿Por qué soy tu segundo plato? No, yo no soy tu segundo ¿Por qué? Tú no eres mi segundo plato Lo que pasa, amor Es que tú me haces sentir mal Cuando yo veo otras cosas Y ahora Ahora tú estás así Harry Potter es diferente Harry Potter Ustedes saben que Harry Potter es diferente Pero ha sido muy difícil esto Ahorita vamos a vernos las tres Harry Potter y el prisionero Azkaban Entonces Nos echaremos a ver esa peli ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué animal es este? Hola Hola ¿Qué animal es este? Estamos caminando por acá en un hotel Y nos encontramos a este animalito en el jardín del hotel Hola Pocho Popi Hola Eso no puede ser verdad ¿Qué animal es este? Vamos suavecito para que te llegue Uy, esa es la madre yo creo No, wait, 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 wait Pero la que está ya parada es la mamá Amor, estoy viendo Venado Y que no me digan en la esquina Venado 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 Ven Amor Familia Como saben estamos en Cartagena Llegamos muy tarde ayer Estábamos muy cansados Y no les pudimos mostrar la casa Pero quiero que sepan que la casa en la que estamos No puede ser más bonita En serio Cada cosa es tan interesante Entonces les vamos a mostrar todas las cosas de esta casa Primero que nada Esto es una belleza Primero que nada El retrato que le hicieron a Evaluna Acá Evaluna cuando está brava Se parece Vean por ejemplo Evaluna Entremos Aquí entramos Y aquí está la puse de no Miren Este color es tan verde Wow, que belleza Miren un día tan precioso De verdad que somos muy afortunados De poder estar en una casa como esta Es una bendición Que nos hayan recibido en esta casa ¿Qué te gusta de su día de hoy? ¿Cómo se llama ustedes? José ¿Jose y? Carlos ¿Jose y Carlos? Están en nuestro viejo Ellos son los mejores anfitriones del mundo ¿Cierto que sí? Si hay alguna anfitriona es mejor del mundo Me lo pueden estar porque los quiero conocer Porque ustedes son los mejores anfitriones Nosotros ¡Claro! ¡Hola! 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 ¡Bienvenidos a Camilo y Evaluna, amigos! ¡Hola! 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 Te vamos a contar una noticia a todo el mundo A mi papá ya le están empezando a salir canas A mi mamá se le están quitando A mi se me están quitando ¿Sí ven? ¡Muy guapo! ¡Qué bella es esa mujer! ¿Cómo la vieron? Es un producto local que encontramos acá Que es por el que nos compramos Es un cambur, miren Es un camburcito ¡Guau! ¡Qué bella te ves así! Una banana Una bananita Y ella tiene el superpoder de que en cualquier momento se por qué ha dormido a un, dos, tres La cosa es que uno aquí almuerza, se come una cosa enorme y luego se tira ahí Todo este cuarto es original ¿Es qué? Original O sea, desde el mil ocho, no sé cuándo ¿Vieron qué bella es? Esta es la doña original ¿La doña original? ¿El doña original? Mentira, ojalá ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, no! ¡Aquí es donde pasa la magia! ¡Aquí es donde sucede la magia! ¿Tienes que sí? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Uy, pescaucito! Compadre, ¿cómo es su nombre? Javier Díaz Javier, el mejor cocinero de... Bueno, con mi hermana Mi hermana también es buenísima Mi hermana y ustedes son los mejores cocineros del mundo ¡Muchas gracias! ¡Qué belleza de balcón! Lo más bello de Cartagena son los balcones ¡Wow! 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 ¿Qué es lo más lindo de Cartagena, amor? ¡Yo! ¡Ay, no! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cuál es el problema suyo? ¿Cuál es el problema suyo? ¿Cuál es el problema suyo? ¡No calculo bien! ¿Qué cosas? Mis pasos Mi manera de existir no la calculo bien ¡Wow! Vean esto Es que esta es una pintura original de verdad Vean esta vaina ¡Wow! No puede ser Más chévere Bueno de señoras ¿Cómo me le va? ¿Cómo me ha ido? ¡Hcoo! Vean la vista que tenemos Me parece un ojo Mira Una ventana, pero parece un ojo Y amo con todo mi corazón Las baldochitas de la pared Aquí es donde ocurre la magia Aquí compartimos la mesa con gente muy chévere Por ejemplo, la purga, la anfitriona ¿Qué vamos a comer hoy, Cocho? Todos van a comer pescado frío, menos yo Yo voy a comer arroz con coco Sí Patagones Ensalada Y lentejitas ¿Cuántas lentejitas? Tres Porque como es chiquita Esa es la hora, la misma hora todo el día ¡La hora del vuelo! ¡Olguita! ¡Olguita! Ella es Olguita, la mamá de Sari Y se me había olvidado decirles que ella es la fan número uno de los videos de Camilo y Evaluna La primera que nos da a la primera seguidora en todo Nuestra primera promotora de Camilo y Evaluna en Medellín Ya vamos, cerquita Ella es Manuela, en Instagram Manuelita E, la mejor cocinera que ha tenido este mundo material Bueno, síganme Amigos, ¿qué hacen ahí? Vamos No sabía que estaban ahí, síganme Lo más rico que tienen cartón es esto Ven Amor, pero ¿qué cuarto es? ¿Tiene este cuarto? No sé Estos son panderitos Pero no son de bolas que me lo voy a robar No ¿De quién son? Ay, no son ya que estaban ahí Síganme Bueno, básicamente esa era la casa Esperamos que les haya gustado mucho la casa en la que nos estamos quedando aquí en Cartagena Sí 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 Te tengo una propuesta, amor Ay, no No, mi amor Claro que no Te iba a decir que jugáramos al escondite Ay, me voy a casar Ay, me voy a casar Mi amor, no No, que te iba a proponer que jugáramos al escondite ¿Y el anillo? Juguemos al escondite, esa era mi propuesta Por el resto de nuestra bebida, mi amor Porque no me voy a casar No, mi amor Que si jugamos al escondite, Dios santísimo ¿Quieres jugar ya? Ven Mi amor Tú eres como un arepegüevo Tú eres como un arepegüevo Porque por fuera eres hermosa Y por dentro tienes un contenido maravilloso Gracias Muy lindo Familia, está a punto de arrancar a llover Y tenemos miedo Vamos a ver cuánta gente nos está esperando en la plaza Para poder saludarnos ¿Cómo estás? ¿Cómo está Eva? Hola, tu amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí, disfrutando ¿Recuerdan que hicimos un meet and greet? Hola, Tatiana Rosario Hola, Tatiana Te mando un poco gigante Hola, Tatiana ¿Recuerdan que dijimos que íbamos a hacer un meet and greet? Sí, sí Vean toda la gente que viene ¡Familio, Alejandro! ¡Familio, Alejandro! ¡Familio, Alejandro! Uno, dos, tres ¡Familio, Alejandro! ¡Familio, Alejandro! ¡Familio, Alejandro! Familia Volvimos de la guerra Acabamos de llegar Acabamos de llegar Parece que estuviera maquillado pero no, es el sol Y miren, alguien le dio muchas veces O sangraron No, yo creo que esto es como rubor Han pasado como dos horas Y la gente todavía no se va Y la fuga Salió a saludarlos y la gente está abajo todavía Y están felices Oigan, en la calle ¿Cómo le digo la verdad? Él le dio otro nombre ¿Cómo le digo que en mi letra Un gran amor se esconde? ¿Cómo le digo la verdad? Que yo no tengo nada Que yo no soy de sociedad Pero por ella doy el alma ¿Sí viste lo que ocasionas tú, Baluna? No ¿Sí viste lo que ocasionas? La gente fuera del hotel parqueada Esperando que salga Sí, pero no tiene nada que ver con él No, no tiene nada que ver con él Absolutamente nada ¿Vieron la gente como gritaba cuando salió algo del fuga? Y todos estos los enneganos ustedes Estaban muy tranquilos Salga, salga ¡Sigan, baby! Vean a la fuga Vean a la fuga ¡Vean a la fuga! 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 ¿Cuál vas a pedir? Creo que el tuyo ¿El de cuál? ¿El de fruta roja con chocolate blanco? Sí, porque normalmente me pido el de Mangoviche Pero me va a doler porque tengo una herida en la boca Mi amor Somos de Melitos hoy Tenemos que hacer la foto otra vez, ¿cómo era? Así quiero tener el abdomen yo ¿Cómo era la foto? ¿Cómo era la foto? Así, así, así No, pero tú estás... Familia, hoy es nuestro último día en Cartagena La pulga se acabó de despertar Porque ella no se va Ella se queda unos días más Y yo me voy Entonces ella está despertándose temprano para despedirme Ya me voy Gracias Cartagena por todo Los amamos, dígale Dígale que los amo, por hecho No tengo que ir, por hecho Despídase ustedes la gente de Cartagena Chao, gente de Cartagena Venga Y suscríbanse todos a mi canal y al canal de Valuna Para ver más videos de nosotros De nuestros viajes De nuestros... De nuestro amor Y de nuestras cosas Y de la pulguita chiquitita Que es la más linda Y este es muy lindo ¿Sí? ¿Sí?